Hola, mi nombre es Pablo Galvez Ortega y hoy vamos a ver en los tutoriales de EOL, el foro de discusión. Cuando ustedes están en estructura del curso y quieren crear un foro para discutir, lo que tienen que hacer es, en una sección, si es que no existe, generar una nueva, colocar el nombre de la sección, si es que no estaba disponible, luego generar una subsección dentro de ella, y finalmente una unidad. Dentro de la unidad aparece la opción de generar nuevos componentes y ahí aparece discusión. Al hacer clic en él, se despliega el cuadro en el cual podemos hacer ya la edición de nuestro foro. Vamos a hacer clic en editar y podemos colocar un nombre de este foro. Por ejemplo, foro de discusión. Vamos a colocar una categoría, la que estén estimen pertinente, por ejemplo, módulo 1. Y una subcategoría, por ejemplo, tema 1. Cuando eso esté listo, hagan clic en guardar. Fíjense que cambia el título del foro en este caso. Podemos hacer configuración de acceso en el caso de que lo queramos. Si hacemos clic, nos va a derivar a la pestaña de administración de contenido de grupo. Esto quiere decir que podemos dar acceso a algunos estudiantes en específico o a algunos grupos que estén preformados en nuestro curso en EOL. Si no necesitamos eso y queremos que todo el mundo acceda, simplemente lo dejamos sin configuración. Este botón nos permite duplicar el foro, en caso de que nosotros queramos hacer dos foros distintos, por ejemplo. Este botón nos permite mover el foro. En este caso, si queremos distribuirlo quizás en otro módulo, en otra semana, en otra sección, en otra subsección. Si no, colocamos cancelar. Y finalmente, para eliminar un foro, hacemos clic en el botón del basurero donde confirmamos con el sí. Cuando el foro esté armado, y si ustedes quieren hacer una vista previa de este, deben hacer clic en el botón superior derecho donde dice vista previa. Y se va a abrir una ventana en la cual vamos a ver cómo el foro se va a visualizar en la versión en vivo de este curso. Si se fijan, aparece nuestro título, aparece el tema y nuestro tema opcional que habíamos determinado. En este caso, el foro está en blanco porque no hay publicaciones. Habiendo visto que todo está en orden y bien configurado, volvemos a la pestaña exterior. Y lo que tenemos que hacer en este caso, recuerden, es publicar para que los estudiantes puedan ver ya el material publicado. Estando publicado, podemos ver ya la versión publicada, que antes estaba en gris, y nuevamente la vista previa. Si yo hago clic en cualquiera de las dos opciones, me va a llevar a la versión en vivo, que es la que estábamos viendo. Para hacer publicaciones, tenemos que hacer clic en Añade una publicación siendo estudiante o siendo docente. Nos pregunta si queremos publicar una pregunta para que alguien pueda responder, que puede ser el equipo docente o los mismos estudiantes. O una discusión simplemente para plantear un tema o subir archivos. Aquí me indica que la publicación en este caso es visible para todos porque no está configurada para grupos específicos. Voy a colocar un título de la publicación y voy a colocar finalmente el texto que quiera en este caso. Y me da la opción entonces de hacer ajustes en el texto, por ejemplo, de subir imágenes, links, entre otras actividades. Finalmente me pregunta si quiero seguir esta publicación. Esto quiere decir que se marca como una especie de favoritos. Si no, simplemente descliqueo la opción que estaba y escribir una publicación de forma anónima me da en el caso de que yo no quiera que las personas sepan quién soy y qué estoy publicando. Finalmente hago clic en Enviar y esa publicación va a quedar lista para que la puedan ver las personas que están dentro de este curso. Agradezco mucho su atención y recuerden que cualquier duda pueden hacerla al Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a través de los contactos que aparecen aquí. Lucio, vamos a ver. We'll take it.